¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a empezar! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola, mis queridos niños y niñas del aula Rabbids! ¡Bienvenidos a una nueva clase! El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, así que para eso empezamos. Vamos a hablar de las sílabas. ¿De las sílabas de quién? Ah, pues de nuestra amiga, la consonante L, y las juntaremos con sus cinco amigas, las vocales. ¿Sí? Hablaremos de ella. Muy bien, por acá tenemos a la letra L mayúscula. Recordamos que es de color rojo. ¡Ah, muy bien! Y son para nombres, lugares y al inicio de una oración. Continuamos por acá a la letra L mayúscula o minúscula. Minúscula, así es. Minúscula. Muy bien, esta es la letra L minúscula. Y también por acá tenemos... Ah, ¿cómo es su pronunciación? L, ¿verdad? L... Muy bien, excelente. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahora, empezamos. Por acá tenemos a la L mayúscula. Entonces, la juntamos con las cinco vocales. Y empezamos. La, le, li, lo, lu. Muy bien. Ahora, tenemos a la L minúscula. Por acá está la L minúscula. Y también la vamos a juntar con las cinco vocales. La, le, li, lo, lu. Muy bien, pequeños. Ahora, hablaremos de cada uno de ellos. Por acá tenemos a la sílaba LA mayúscula y minúscula. Te mostramos algunas imágenes. Mi amiga, ¿cómo se llama? A Laura. Así es. Laura, tenemos por aquí un aula también. Por acá tenemos una hola. Muy bien. Encerraremos las sílabas LA. Tenemos por acá Laura. Laura. Por acá tenemos aula. Muy bien. Hola. Excelente. Continuamos con la sílaba LE. Luego te voy a mostrar las siguientes imágenes. ¿Sí? Por acá tenemos... ¡Ah! Muy bien, Leticia. Excelente. Lengua. Eso. Muy bien. Alejandro. Muy bien. Encerraremos las sílabas LE. Por acá. Leticia. ¡Ajá! Miren. Leticia. Muy bien. Lengua. Eso. Lengua. Alejandro. A. Alejandro. A. No empieza, pero tenemos acá a la sílaba. ¿Verdad? Al lado de la A. Muy bien. Excelente. Ahora nos vamos con la sílaba LE. ¡Guau! Miren, ya tenemos ahí una fruta. Miren, observamos. Te voy a mostrar las imágenes. Ahí está. Tenemos Liam. ¡Mmm! Muy bien. Acá se llama... ¡Película! ¿Y qué fruta será esa que la vimos desde un inicio? ¡Lima! Vamos a encerrar. ¿Sí? Liam. ¡Película! ¡Eso! Miren, observen. ¡Lima! Ahí está. Es una fruta. No te olvides. Seguimos con la sílaba. ¿Qué sílaba? ¡Lo! Ahí está. Mayúscula y minúscula. Te mostramos las imágenes. Mi amigo, ¿cómo se llamará? Lorenzo. Muy bien. Acá. Palo. Muy bien. ¡Pelota! Ah, vamos a encerrar. ¡Lorenzo! Ahí está. ¡Palo! Muy bien. ¡Pelota! ¡Ah! Ahí está. ¡Pelota! ¡Excelente! Continuamos con la sílaba y última. ¡Lu! Muy bien. Mostramos imágenes. Mi amigo, ¿cómo se llama? ¡Luis! Esto es una peluca. Y la luna. Vamos a encerrar. ¡Luis! ¡Peluca! ¡Luna! Muy bien, pequeños. ¡Excelente! Ya hablamos de cada sílaba. Ahora, vamos a ver sus escrituras. Recordamos que estos son los renglones que utilizamos para nuestras clases y para nuestras tareas. Por acá vamos a escribir a las mayúsculas. ¿Recuerdas? La, le, li, lo, lu. Recordamos que estos son los que vamos a trabajar, ¿verdad? Trabajamos siempre en los dos renglones. Vamos con la minúscula. La, le, muy bien. Por acá tenemos li, lo, lu. ¡Excelente! Muy bien. Recordamos que en la l cogemos siempre los dos renglones primero. ¿Sí? No te olvides. Y las vocales van en el medio. Muy bien, pequeños. Esto es la escritura. Ahora nos vamos y vamos a completar el nombre de estas imágenes. Por acá te voy a mostrar. Y tenemos, ajá, lazo. Muy bien, muy bien. Continuamos. Por acá, televisión. ¡Excelente! Por acá recordamos Lucas. Es un nombre de persona. Y empezamos con rojo Lucas. ¡Caramelo! Muy bien, pequeños. Ahora sí, terminamos con el tema de sílabas. Y es así como me despido. Cuídense mucho y muchas gracias por su atención. ¡Chao, chao, pequeños! ¡Chao, chao, amiguitos! ¡Chao, chao, amiguitas! Llegó la hora de despedirte hasta mañana. ¡Chao, chao! Nos estamos viendo en las siguientes clases. ¡Chao, chao, chao, amiguitos! Gracias por ver el video.